Soy Toyota Corolla Cross 2024 y ya está aquí en Ecuador. Habíamos presentado hace poco, si ustedes recordarán la noticia, de su arribo o su presentación a nivel mundial. Esta vez ya se encuentra en nuestro país. Lleva algunos cambios interesantes en relación a su versión pasada, que en este video los vamos a detallar a continuación, además del precio y las versiones a las que arriba a nuestro país. El nuevo Corolla Cross 2024 llega a Ecuador oficialmente y la marca espera mantener su popularidad dentro del segmento, como los modelos Toyota RAV4, Toyota Fortuner, Toyota Rush, entre los más populares. El nuevo Corolla Cross presenta un leve rediseño frontal, presentando unos nuevos faros más deportivos y una parrilla frontal que se mezcla con el color de la carrocería, entregándole un diseño mucho más futurista y vanguardista. En motorización, el nuevo Corolla Cross mantiene su mecánica híbrida, con un motor 1.8 litros de 4 cilindros y 16 válvulas, que generan una potencia de 122 HP y 142 Nm de torque. Estaría acoplado a una transmisión CVT en tracción delantera. Si vamos al interior, el nuevo Corolla Cross presenta un diseño similar al de su versión anterior, pero con una nueva pantalla de infotenimiento más delgada, estilo tablet, de 10.1 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de un tablero de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, techo panorámico para algunas versiones, cargador inalámbrico de dispositivos móviles, mandos al volante, elevaditos eléctricos, cámara de reversa, entre lo más importante. En seguridad, encontramos un total de 7 airbags, dos frontales, dos laterales, dos en forma de cortina y uno de las rodillas del conductor. Además, también presenta frenos ABS, asistente arranque en pendientes, control de tracción, control electrónico de estabilidad, control crucero adaptativo, alerta de cambio de carril, entre lo más destacado. El nuevo Corolla Cross llega a Ecuador en un precio desde los $34,574 dólares en sus versiones de entrada. Y así vamos a sus versiones más equipadas, encontraríamos un precio de $40,600 dólares. Es decir, nada barato para su segmento. Pero bueno, ya me dirán ustedes qué les parece esta nueva versión ahí abajo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruález. Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. Gracias.